Hola, bienvenidos en nuestro programa de esta semana vamos a comenzar hablando de determinadas plazas de aparcamiento que no son tales, pero la gente las confunde o las malutiliza, algunos en exceso claramente de caradura, pero no será el único punto en este programa que arranca ya. El cambio de modelo de movilidad de nuestras ciudades está obligando a instalar puntos de carga para vehículos eléctricos tanto en las vías públicas como en algunos establecimientos privados tipo centro comercial. Sin duda es una gran iniciativa que permite fomentar la movilidad eléctrica sostenible. También permite atraer turismo y fomentar la fidelización de los clientes para aquellos negocios que los instalen. Pero claro, con ellos también llega la picaresca y el problema de su utilización, a pesar de que están bien regladas. El problema se genera cuando muchas plazas reservadas son ocupadas indebidamente. En la foto vemos el colmo de la caradura, un vehículo que utiliza a la vez dos plazas de aparcamiento, pero además están destinadas para vehículos eléctricos y el que vemos en la foto no lo es. No sabemos si puede hacerlo aún peor. Esto es algo habitual, son plazas destinadas exclusivamente para vehículos eléctricos. Pero ojo, no son plazas de aparcamiento. Por mucho que usted tenga un vehículo eléctrico, aquí sólo podrá parar en determinadas circunstancias, porque si no, se genera el problema cuando muchas de estas plazas reservadas son ocupadas indebidamente, aunque sean por vehículos eléctricos o híbridos enchufables. La mayor parte de las veces estos estacionamientos indebidos se producen por desconocimiento de los conductores, pero en muchas otras ocasiones porque la señalización es incorrecta o incluso inexistente. Ya hemos visto además también cuando es el colmo de la caradura. Este tipo de estacionamiento debe estar delimitado entre dos señales, cada una con flechas en sentido opuesto, colocadas en la vertical del inicio y final de las plazas reservadas, pero a veces se señaliza con tan solo una. En cualquier caso, ha de saberse que en la placa complementaria que define la prohibición de aparcar es importante indicar tres conceptos. Solamente pueden parar aquí vehículos eléctricos, exclusivamente para estar en proceso de carga y el tiempo de estacionamiento es conveniente que esté limitado en función de la potencia del punto de carga, es decir, para carga rápida de 30 a 60 minutos, para carga semirápida de 2 a 3 horas y para carga lenta de entre 4 a 6 horas. Y otra de las cosas que se desconoce es que la DGT establece que las policías locales son las responsables de aplicar la ley de seguridad vial denunciando su incumplimiento y en su caso retirando los vehículos con la grúa y aplicable tanto en el estacionamiento de la vía pública o en estacionamientos en establecimientos privados de uso público, como los centros comerciales, utilizados por colectivos indeterminados de usuarios. Es decir, donde no deben identificarse y requerir permiso expreso personalizado de acceso, como el centro comercial, un aparcamiento, un hotel, un hospital, etcétera. Eso sí, siempre y cuando las plazas estén correctamente señalizadas. Así pues, ya lo saben, si usted no tiene un vehículo eléctrico no puede utilizar estas plazas y si usted tiene un vehículo eléctrico o híbrido enchufable sólo puede utilizarla para el proceso de recarga. No es una plaza de aparcamiento para nadie. Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Basta 10 años de garantía. Autoinyección Bubar. Reparamos todo tipo de sistemas de inyección diésel, gasolina y turbos. Disponemos de maquinaria homologada para diagnóstico, comprobación y reparación de equipos de nueva tecnología. Técnicos especializados en inyección y turbos. Nuevas instalaciones en calle de Francisco Compra 10. La nube son los nuevos USB. Los USB son los nuevos enchufes. Los enchufes son las nuevas gasolineras. Las gasolineras son las nuevas tiendas. Las tiendas son los nuevos móviles. Y los móviles, los móviles son los nuevos permisos de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate la app, regístrate con clave y olvídate de llevar tu carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Según los expertos, entre el 30 y el 50% de las muertes de tráfico por accidente tienen lugar en los primeros 5 minutos y aumenta hasta el 75% en los primeros 60 minutos. Por este motivo es fundamental acortar los tiempos de rescate y no superar la llamada Hora de Oro. La clave de una buena actuación es conocer y aplicar correctamente el protocolo PAS, proteger, avisar y socorrer. Cualquiera de nosotros podemos vernos inmersos como primera persona en un accidente de tráfico o simplemente como espectador, como testigo ocular. Bien, pues de nuestras primeras decisiones puede depender que las personas implicadas salven la vida. Y para ello es preciso conocer el protocolo PAS, proteger, avisar y socorrer. Hay que tener en cuenta que los primeros momentos tras producirse el accidente son tan importantes que el Código Penal establece como obligatorio que cualquier ciudadano atienda a un herido siempre que se vea implicado en un accidente, lo presencie o tenga conocimiento de él. Y la ley de tráfico lo refuerza considerando muy grave la omisión de socorro. Ser testigo de un accidente o verse involucrado en el mismo causa estrés y nervios y es en estos momentos donde tenemos que hacer todo lo posible por tranquilizarnos, mantener la cabeza fría y pensar cómo actuar correctamente. Por ello siempre es bueno conocer de antemano qué conducta debemos adoptar. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando se ha producido un accidente de tráfico es que se debe proteger el escenario donde ha tenido lugar para evitar que ocurra un nuevo accidente. señalizando a los demás vehículos que se ha producido un siniestro. Puede parecer muy frío, pero los heridos ya lo están y lo que hay que hacer es evitar que se produzcan más. Así pues, en primer lugar, coloca tu vehículo fuera de la calzada que no ocasione peligro. Después, hazte visible con el chaleco reflectante. Y en tercer lugar, pon los triángulos al menos 50 metros antes del lugar del accidente. Siempre debes tener en cuenta tu propia seguridad, además de la de los accidentados. En segundo lugar, se debe avisar a los servicios de emergencia a través del teléfono 112, facilitándoles todos los datos que necesiten para conocer exactamente la situación de los accidentados, el estado de los heridos, número de ellos, etc. Por último, en tercer lugar, hay que socorrer a los heridos, en la medida que podamos. Las hemorragias y los problemas respiratorios por la obstrucción de las vías son las dos causas principales de fallecimiento tras los primeros minutos después de producirse el accidente. Si todos los conductores fueran capaces de poner en marcha técnicas de primeros auxilios básicas para contener hemorragias o liberar las vías aéreas, podríamos evitar un importante número de muertos antes de la llegada de los servicios sanitarios de emergencia. Pero lo fundamental es que no hagamos nada que no sepamos hacer. Si no sabemos, si no estamos seguros, no tocar a los heridos, no moverlos y esperar a que lleguen las asistencias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Por su seguridad, utilice el cinturón. Hemos repuesto este anuncio de 1973, ¿por qué no ponerse el cinturón? Parece cosa del pasado. Pero no lo es. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Puntualmente la Policía Municipal desarrolla campañas de control y prevención en diferentes ámbitos. Hemos madrugados. Hemos madrugado un poquito, nos hemos venido bien prontito para estar con ellos, acompañar al equipo de transporte de la Policía Municipal y asistir a una campaña de control de los autocares en el transporte escolar, en uno de los institutos de aquí de nuestra ciudad. Junto con la Dirección General de Tráfico es la campaña de inspección de transporte escolar y de menores. Lo que habéis visto es una inspección rutinaria que hace el equipo de transporte de la Policía Municipal a los autocares de transporte escolar. Tiene tres partes. Una parte administrativa, las autorizaciones del vehículo, como hemos dicho, las que tiene de la Junta de Castileón o las que tengan municipales, porque no salga del perímetro municipal. Hoy en concreto son las de la Junta de Castileón. Son niños que vienen de arroyo a la flecha a Valladolid Capital, a nuestro instituto. Aparte de la autorización, lo que necesita es el autocares. Seguro obligatorio, seguro de responsabilidad civil de 50 millones de euros, permiso de circulación, tarjeta de periodo técnica que lleve todos los elementos correctos, que la tenga pasada y que además marque que ese autocares puede hacer transporte escolar de menores. El decreto 443-2001 de transporte escolar de menores. Esta es la parte administrativa, va a una segunda parte administrativa, la del conductor, fundamental también, permiso de conducir, que lo tenga en vigor. El CAP, certificado de actitud profesional. No controlamos el tacógrafo, puesto que son recorridos inferiores a 50 kilómetros y están exentos del uso del tacógrafo, pero sí de su revisión, porque ese tacógrafo va a cortar el limitador, el exceso de velocidad que pueda llevar. ¿De acuerdo? Y una vez acabada esa segunda parte, que es administrativa, empezamos con la parte técnica, parte del autocar, exterior e interior. Interior, cinturones de seguridad, martillos para romper lunas de salida de emergencia, si lleva adecuadamente los asientos, si está limpio, si lleva el botiquín, y el botiquín lleno y en correcta función, si los escalones del autocar son de colores brillantes, si no se puede uno deslizar porque tenga miedo, nervios que va a salir corriendo, que la luminosidad interior esté correcta. Y exteriormente, pues igual lo mismo, que tiene todos los sistemas de iluminación, que tenga las señales subedía de transporte escolar, que tenga los sistemas de apertura de emergencia preparados en pleno uso para en caso de necesidad. Y una vez que todo esto lo tenemos hecho, comprobamos lo que es visto, que es que funcionan correctamente los sistemas de evacuación, tanto en activa como en pasiva del vehículo. Finalizamos siempre con prueba de alcoholemia al conductor y en algunas ocasiones hacemos también pruebas de drogas de forma indiscriminada. Bien, aviso comunicante, es obligatorio, y creo que para todos y para los propios conductores que son responsables y profesionales, lo mejor que puede ocurrir. La parte administrativa de la autocar ya la hemos comprobado, autorización para hacer el transporte escolar y de menores, que tiene una policía de seguro de una cobertura de responsabilidad civil de 50 millones de euros, que la ITV está en vigor, que los elementos del conductor, tanto como permiso de conducir, como CAP están en vigor, y ahora vamos a ir a la parte técnica. Hemos estado viendo neumáticos, sistema de iluminación, la pantalla delante del conductor que no cree ningún problema, y ahora vamos a ir a las puertas de socorro. Vamos a hacer el protocolo que hay que hacer en caso de accidente para evacuar a las personas desde el interior y el exterior del vehículo, y para ello el conductor, como el acompañante, si lo llevara, tiene que saber manejar el mando central de seguridad para que corte todo el sistema eléctrico del vehículo y a partir de ahí sacar a las personas. Lo que vamos a ver es relajado, tranquilo, distendido, esté en una situación de estrés, con las personas gritando, con el miedo y el pavor a un accidente de tráfico, pues imagínense ustedes lo que puede suponer, ¿vale? Eso es. Eso es lo que le tiene que dar. Ya está. Ya ni más. Es lo que yo le decía. Eso lo tiene que llevar usted por su servicio público. Que le cuente lo que quiera la cobertura de seguro. O sea, que hay que llevar mejor esto que no la... Efectivamente. La carta verde con esto, que es lo mismo, pero ya le viene... 50 millones de euros. 50 millones de euros. O sea, 50 millones. Que es lo que le cubre seguro que va a todo. Pero si va a seguir, vamos. Bueno, pues se sienta... Se sienta tranquilamente y yo le explico lo que vamos a hacer. Pues ahora cerramos las puertas del autocar. Bien, en una situación de un accidente de tráfico, un vuelco, una pérdida de conocimiento del conductor, el acompañante en el caso, o el conductor, si tiene esa capacidad todavía de poder responder, para evitar un posible incendio eléctrico en el vehículo, tiene que hacer un corte de corriente eléctrica. Y eso lo hace mediante el mando central de seguridad, el blaster, que se llama. Va a incorporarle, y en esta situación se corta todo el sistema eléctrico del vehículo, a excepción de las luces de emergencia exteriores, el tacógrafo que sigue funcionando, puesto que es como una caja negra, y si se han dado datos, si se han percatado no se escucha la radio ni nada, lo que quiere decir que no hay conexiones en el cable principal de corriente. Quedan iluminados los pozos de escalera y el pasillo que nos lleva hasta el pozo intermedio, para que la gente pueda evacuar por él. Esta sería la situación para actuar. Bien, en esta situación desde el interior del autocar tenemos que evacuar, y no hay otra manera, la manera es utilizando los sistemas que nos lo permiten. Como vemos, la válvula ha expulsado del aire y ponemos a abrir y evacuar a las personas. Vamos a comprobar la otra. Claro, esto es una situación, como dije antes, con tranquilidad, cuando este es el problema. Viene señalizada la posición, la lleva un poco recintada para que los niños no jueguen, porque se ven que esto es un juguete, y podemos evacuar a las personas. Realmamos el sistema. ¿Va a arrancar, por favor? Va a arrancar otra vez de nuevo el autocar, para que tome aire, las válvulas cierren y abran puertas. Ahora lo que vamos a hacer es la misma situación, pero al contrario. Desde el exterior queremos evacuar. Hace tres años hicimos unas prácticas con personal del ayuntamiento, que son los acompañantes de los colegios de educación especial, y ahí sí les pusimos estrés, les gritábamos de noche a oscuras y ellos reconocían que cuidado. Bien, va a cortar el mano central de seguridad. Se corta todo el sistema eléctrico del vehículo, como hemos visto antes dentro. Iluminación de pasillos, pozos de escalera, taco graso y, exteriormente, esas luces. Nada más. Ahora quiero evacuar yo. Para evacuar utilizo el rosetón. Este abre. Ya podemos empezar a evacuar a la gente. ¿Vale? O sea que funciona correctamente. Este también abre. Ahora le damos al conductor, que le comenta al mecánico, que engrase un poco el sistema porque... Ya está. Y ya está. Y solo falta la prueba de anti aplastamiento. Le vamos a hacer la prueba de arranque otra vez de anti aplastamiento. Estos vehículos van pensados para que en el cierre de puerta lleve un bisel doble para que el cuello de un niño no quede aquí atrapado y haya un estrangulamiento. En esa situación, si la puerta viene hacia él, automáticamente la puerta, porque el conductor no puede estar pendiente, porque si detecta ese volumen, ese objeto, retrocede ya sola. ¿Ven? Vamos a hacer la prueba nosotros. Ahora cuando arranque, va a cargar el sistema. ¿Vale? 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 Vamos a ver qué pasa cuando cierre. Cierrela, que ella sola... Y ella sola tiene que retornar. Si me aplasta a mí, es que no está funcionando. Ahí. Ella sola retorna. Con lo cual, no va a estrangular menos. ¿De acuerdo? Pero vamos siempre a las dos por si acá. Siempre. ¿Vale? ¿Vale? Tengo un vídeo con uno que atrapó el brazo al compañero. Fernando. ¿Vale? Y ya está. Perfecto. La expresión de lo que es la parte técnica, perfecta. Ahora ya solo falta que desde los institutos, en los colegios y, sobre todo, desde casa, los padres, concienciemos a los alumnos que deben ponerse obligatoriamente el cinturón de seguridad cada vez que se suban al autobús escolar. Que no pueden ir de pie, que tampoco pueden ir sentados al revés ni dando saltos. Como hemos podido comprobar, gracias a estas inspecciones, nuestros hijos viajan más seguros. Cuando te enfrentas a una meteorología impredecible, ¿cómo puedes protegerte ante el peligro? Michelin ha creado Cross Climate, el primer neumático capaz de hacer frente a condiciones meteorológicas cambiantes gracias a sus prestaciones revolucionarias. Con la innovación de Michelin Cross Climate, estarás siempre preparado, haga el tiempo que haga. Michelin, la mejor forma de avanzar. Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, basta 10 años de garantía. En España muere mucha gente atropellada cada año, mucha más de lo que queremos. Unos al salir del coche por una avería, otros caminando por el arcen, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes. Hasta que la víctima es tu padre, tu novia, tu hijo o alguien famoso y... Y la verdad es que se mueve el tráfico en nuestras ciudades, con el actual límite. de velocidad. Como consecuencia de este patrón de movimiento, las velocidades medias de los vehículos acaban resultando muy inferiores, situándose en torno a los 15 kilómetros por hora. La nueva velocidad de referencia para las calles de un único carril por sentido, los 30 kilómetros por hora, permitirá reducir ese baile de aceleraciones y frenadas, haciendo que el gráfico sea más continuo. Además, el nuevo límite de 30 kilómetros por hora mejora la percepción que tienen los conductores de las calles por las que pasan. Como consecuencia de ello, se reduce el riesgo de accidentes, así como su gravedad. Con esta nueva regulación damos un gran salto en la mejora de la seguridad en ciudad, pero reducir la velocidad no se consigue solamente con un cambio normativo. El nuevo límite de 30 kilómetros por hora es una oportunidad para transformar buena parte de nuestras calles, recuperar otros usos del espacio público y favorecer a los modos de movilidad sostenibles. Evitando que las calles inciten a circular demasiado rápido. Facilitando pasos seguros para peatones. Mejorando la seguridad ciclista. Una nueva forma de entender las calles de nuestras ciudades. Espacios seguros para circular y agradables para estar y caminar. A 30 en ciudad, todos protegidos. Una modificación del Reglamento General de Circulación que nace para acompañar un proceso en marcha. La transformación de nuestras ciudades en lugares más seguros, amables y sostenibles donde vivir. Nuevas formas de movernos, de conectarnos y de comunicarnos. Los tiempos han cambiado y nosotros cambiamos con ellos. Por eso ahora, si conduces sujetando el móvil con la mano, son seis puntos menos. Al igual que si no llevas el cinturón, pierdes cuatro puntos. Si hay ciclistas y no respetas la distancia mínima de metro y medio para adelantar, perderás seis puntos. Y deberás cambiar de carril en vías de más de un carril por sentido. Si llevas dos años sin cometer infracciones con pérdida de puntos, recuperarás tu saldo inicial. ¿Eres menor de edad? Pues si conduces, ni gota de alcohol. Y para evitar más riesgos, ahora al adelantar no podrás superar en 20 kilómetros la velocidad máxima permitida en carreteras convencionales. Nuestro único objetivo es conseguir una movilidad más segura y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Nuestro único objetivo es con pérdida de la vacuna. No se ha entendido en elしま üstas en el 가져. Si habéis어요 de la vacuna. Y lo reto. Cuatro, la vacuna. 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 Cuatro. Cuatro, la vacuna. Gracias por ver el video. No puede haber amor más profundo y cuando no estoy a tu lado me siento solo y desesperado. Te amo más que nada en el mundo. No puede haber amor más profundo. Redescubre el amor por tu coche. Revisarlo con cariño te puede salvar la vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior Gobierno de España.